Muy buenas amigos de Vandal, soy Franja Matas y hoy os vengo a hablar de Bleeding Edge, el nuevo juego de Ninja Theory, los creadores de DMC y Hellblade entre otros. Es complicado no acordarse de Overwatch cuando uno ve un vídeo o un par de capturas de pantalla de Bleeding Edge. Hay un puñado de personajes dividido en varios arquetipos, los diseños de estos son animados y diversos, los mapas tienen distintas zonas que controlar e incluso la interfaz recuerda a la del juego de Blizzard, pero nada más lejos de la realidad. Una vez a los mandos, lo nuevo de Ninja Theory recuerda más a un MOBA como League of Legends que a un hero shooter, pero pasado de vuelta y con la acción genética como eje principal. En el X019 pudimos jugar una partida a una versión Alpha que, aunque algo limitada, nos permitió ver los aspectos fundamentales de un juego que nos pareció increíblemente divertido, y eso que íbamos con el miedo de que se volviera a dar una situación similar a la de Anarchy Rains, aquel experimento de Platinum Game que mezclaba a Hack and Slash con el multijugador, y que no salió del todo bien. En Bleeding Edge, dos equipos de cuatro jugadores compiten por ser los primeros en alcanzar los 500 puntos, matando a jugadores enemigos mientras tienen capturada zona del mapa. Para formar el equipo, hay un plantel de personajes variados, uno están más dirigidos al ataque, otro a hacer de escudo humano y otro a curar y molestar a los adversarios. No es la idea más original del mundo, pero lo que la diferencia del resto es que aquí se sustituyen los tiros por chopapos cuerpo a cuerpo, habilidades muy bien pensadas y un plantel de personajes muy personal con un estilo visual que nos ha encantado. Ese estilo visual representa el tono del juego, también en lo jugable. Sí, como muchos otros títulos del estilo, pasa del fotorrealismo y tirama hacia la animación y el self-shading para dar vida a sus personajes y al entorno, pero por hacer un paralelismo que se entiende rápidamente, si Overwatch es hora de aventura, Bleeding Edge es Rick and Morty. Aquí tenemos a metaleros que dan golpes con su guitarra eléctrica y disparan fuego con un tubo que le sale de la boca, a una serpiente que se mueve por el escenario usando a un cadáver como si fuera una marioneta y a una señora que va montada en una especie de moto y que usa sierras mecánicas girándolas por todos lados como si fueran un yoyo. Pero más allá de los objetivos que sean conceptualmente, los luchadores son interesantes por cómo sus tres habilidades interactúan con los de la otra. Pueden ser cosas sencillas, por ejemplo, Nidor puede lanzar su guitarra a un enemigo para ralentizarlo de modo que Buttercup use su sierra mecánica para enganchar a un enemigo y llevarlo hacia ella, para que luego el metalero le eche su aliento de fuego. Pero también se pueden hacer cosas más complejas. Zero Cool, un chaval que va subido en un aerodernizador, se basa en curar e incordiar colocando un muro que impide pasar al enemigo, una habilidad que juega muy bien con las torretas que puede colocar Gizmo o con el tornado de espada en el que se convierte el bastardo. Todas las habilidades se sienten poderosas, o al menos útiles. Pero además cada personaje tiene dos ataques definitivos entre los que elegir y que podemos usar una vez haya pasado el tiempo suficiente para que se llene su indicador. De nuevo, las hay más sencillas y más profundas. Buttercup puede aumentar su daño, robo de vida y salud. Gizmo puede invocar un mecha con lanzallamas. Sí, evidentemente recuerda a D.Va. Y Culef puede crear una copia de un enemigo y controlar la voluntad con todas sus habilidades. Aunque no lo pudimos probar, los personajes tendrán un sistema de modificadores que nos permitirá hacerles tener más vida, más velocidad para diferenciarlos del mismo personaje de otros jugadores. Igual de importante que las habilidades son los controles de cada uno de ellos. La directora del juego es la diseñadora del combate de DMC Devil May Cry. Y eso se nota. Hay esquivas, combos únicos para cada uno de los luchadores y el peso y maniobrabilidad de los personajes difiere considerablemente entre cada uno de ellos. Pero claro, aquí también hay magias de área que colocamos apuntando con el stick, disparos a distancia y habilidades que encierran a otros jugadores. Lo que queremos decir con esto es que el control es complejo y que llevará un tiempo adaptarse a él. De hecho, el juego no ha dado la sensación de tener una puerta de entrada bastante complicada, porque como pasa con otros MOBA, la pantalla se llena de efectos producidos por las habilidades y de personajes moviéndose de un lado para otro que hacen que leer lo que esté ocurriendo en el mapa sea algo complicado al principio, sobre todo cuando estamos en zona estrecha del lugar. El mapa, por cierto, no ha parecido muy bien diseñado. El lugar está lleno de verticalidad, con zonas superiores e inferiores, escaleras, pasillos donde hacer emboscadas a quien se le ocurre ir solo, algo que recomendamos poco, por cierto. Y hasta hay dos trenes que atropellarán a quienes estén en las vías cuando pasen por los raíles. Además, el modo en el que funcionan los puntos de control nos ha parecido muy inteligente. No estaban constantemente activos los tres puntos, sino que iban apareciendo alternativamente, y la interfaz indicaba cuál va a ser el siguiente en activarse. Esto lo que produce es que se generen teamfights no solo por el control de la zona, sino también en el camino del acceso a las mismas. Y lo mismo ocurre con las partes del escenario donde aparecen botiquines para curarse y potenciadores de daño. Cuando se activan, se muestran en el mapa, lo que provoca carreras para conseguirlo. La música del juego también nos ha gustado mucho y le encaja como un guante, mezclando estilos más guitarreros con la electrónica. En general, la música añade más caos al caos. Eso sí, quizás esos momentos confusos de las teamfights podrían mitigarse un poco si, como en Overwatch, las habilidades de los personajes y su definitiva se identificaran con frases pronunciadas por los luchadores o con sonidos que permitiera diferenciarlas claramente. No nos engañemos, lanzar un MOBA hoy día, por mucho que se diferencie este del resto, es un movimiento arriesgado. El género está saturado y el pastel se reparte entre unos pocos. Por suerte, Bleeding Edge tiene a su favor tanto su precio reducido como su inclusión en Xbox Game Pass desde el día de lanzamiento, algo que le ha venido de lujo a otras propuestas multijugador de Microsoft como Sea of Thieves y que puede repetirse aquí. Su vuelta de tuerca al género y su llamativo estilo visual llamará la atención de muchos. El título llegará a Xbox One y PC el 24 de marzo de 2020, pero antes habrá dos betas cerradas, una del 1 al 14 de febrero y la otra del 2 al 13 de marzo, y a ella os pueden invitar si os registráis en la web oficial y tendréis acceso asegurado si estáis suscritos a Game Pass. Y hasta aquí nuestra impresión es de Bleeding Edge. Si os ha gustado el vídeo, como decimos siempre, un like nos viene más bien que mal y si queréis estar al día de todo lo que viene siendo la actualidad del videojuego, podéis suscribiros y darle a la campanita. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Gracias!